El director técnico de Olimpo, de volei femenino, bueno Héctor, una gran victoria en la primer final. Sí, sí, realmente fue... los primeros dos sets fueron medio así tranquilos, digamos, jugando bien. Y bueno, el tercer set ya un poquito ahí nos relajamos y bueno, se jugó de igual a igual. Pero bueno, yo creo que jugando como los dos primeros sets, estamos con posibilidades de poder salir primero, ¿no? ¿Creen que los errores que tuvo Liniers en los primeros dos sets fue lo que los llevó también un poco a la victoria? Sí, 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 realmente erraron muchas cosas, hicieron muchos errores, estuvieron raros, porque siempre ellos juegan al margen, al mínimo error. Y bueno, nosotros lo supimos aprovechar y bueno, por eso se dio así los dos primeros sets, ¿no? El resultado. ¿Creen que este resultado les da una gran fuerza para poder definirlo en el próximo partido? No, 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 no. Hoy es un partido y el próximo partido es otro. Seguro que ellos van a corregir en estos días lo que hicieron mal. Y yo creo que el domingo que se juega la segunda final va a ser distinta a esta. En otra cancha, acá nosotros jugando local ya es un plus que tenés. Y en la otra cancha va a ser distinta porque para los dos va a ser visitante. Yo creo que no, que va a ser distinta también, ¿no? Bueno, un lindo regalo ya que es su cumpleaños, ¿no? Sí, sí, realmente ni lo esperaba también, digamos, de poder jugar justo en el día del cumpleaños mío. Y bueno, estoy haciendo lo que más me gusta y festejando mi cumpleaños en esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, no.